Uso mucho el metro de Madrid, sobre todo la línea 6, que pasa cerca del barrio de Tetuán, donde viven muchos inmigrantes sudamericanos y subsaharianos que usan la misma línea. Es un encanto mirar alrededor y ver caras y colores, gestos y expresiones que dibujan el mapa del mundo en los vagones del metro. Cada viaje es un crucero de lujo. Salgo renovado y rejuvenecido con el baño de inmersión en culturas que adivino y en países que imagino en los rostros enfrente de mí y en las miradas que se cruzan con la mía. Un día estaba yo sentado y delante de mí quedó en pie una joven que acababa de entrar. Su rostro, su tez y su vestido la hacían claramente latinoamericana. Mexicana, pensé. Quizá porque en su mejilla tenía un lunar grande y sin querer me vino a la memoria la canción de Cielito Lindo. No la canté, pero me puse a trarrear en voz baja. Discreción siempre, desde luego. La miré y vi que iniciaba una sonrisa. Llegó a la estación en que se bajaba ella, se dirigió a la puerta y allí se volvió y al salir me sopló un beso. Aquel día tenía ella algo que contar en su casa al volver. También yo lo conté en mi casa. Todos somos inmigrantes. Carlos Valles La miré y gañé en la luz. Posición. Si, yo lepaba la periódica de levante. Oro se tiene Sorry. Gracias.